Propuestas para el fin de semana, decimos que hoy vamos a regalar entradas también para espectáculos y en este caso el de esta noche es Tangoleros y va a ser en la Casa de la Historia de la Cultura del Bicentenario. Así es. La Casa del Bicentenario, como quieras llamar. Así es, 20 de diciembre, 22 horas se va a estar desarrollando este show ya como para finalizar el año, Daniel. Exactamente, tango y boleros. Sí. Tangoleros, sí, bueno, una linda fusión, podríamos decir, la que vamos a compartir en la noche en donde uno de sus protagonistas está aquí con nosotros, una de sus protagonistas, que es Celeste Patamia, para que nos cuente sobre este show en la noche. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola chicos, y yo feliz siempre, siempre que los veo muy feliz. Inquieta, inquieta. Estoy buscando el cassette. Ah, muy bien, muy bien. Y lo voy a pasar en este programa. Bien, bien. Si vamos a hacer mal, lo vamos a hacer del todo. Bien. Quiero aclarar que es cuando vos eras nena, chiquitita. Cuando eras chiquitita y estuve en Paya Cilatia. ¿Cómo dije cuando vos eras nena? No, cuando vos eras chiquita. Chiquitita. También, también, también. Estamos confusos. Chicos, antes que me digan, hay que sacarlo al niño. Porque el niño es el 25. No está. No está, no está. No, no está. Ah, claro. Lo sacamos, ¿no? Lo sacan. Sí, 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 sí. Bueno, está hermoso todo y el espíritu navideño. Y esta noche tenemos tangos y boleros. Hemos elegido los mejores tangos y los mejores boleros para aquellos que están enamorados, sigan enamorados. Y para aquellos que no están enamorados, se enamoren esta noche. Qué lindo. Bueno, contanos un poquitito acerca del repertorio, quiénes van a estar presentes. Van a estar, van a estar presentes Miguel, el Rafa Miguel, Roberto Cáceres, que es cantante a nivel internacional, Virginia Fernández, yo también meto la cuchara y canto. Sí. Y el maestro Estatelo, que es un genio con el teclado, es una orquesta completa. Además, va a estar Mari Truyenque de la Academia Manzi. Sí, Tango Manzi. Tango Manzi con Nelson, bailando tangos y bailando boleros también. Qué lindo. No, no, va a estar muy lindo. Además, no solamente hay tangos y boleros, sino que yo siendo actriz siempre pongo un poquito de actuación para que no sea tan... sale uno canta, sale el otro canta. Entonces vamos a tratar de que se diviertan también con las locuras teatrales que puedo llevar. Bien. Interpretaciones a full. Ay, por supuesto. Y a mí me encanta. Además, yo siempre digo... ¿Vos también cantas, Celeste? Yo canto, porque me gusta. Porque naciste para cantar. Y nací para cantar. Yo nací para cantar. Claro. No, yo canto. Siempre, siempre he cantado. Tengo una anécdota muy linda. Lo que pasa es que nunca me dediqué al canto. Siempre me dediqué al teatro. Pero dentro de la obra de las dos picaras jubiladas, canto una canción que se llama El viaje, que es hermosa la canción. Y yo cuando vine a Santiago del Estero tenía 14 años. O sea, hace unos cuantos. Sí, sí, sí. Mi papá nos trajo, somos cordobeses, y dijo, bueno, nos quedamos tres meses y volvemos de Córdoba. Sí. Bueno, eso dijo. Eso dijo y quedó ahí. Eso dijo. Y había, estaba la sociedad sirio-libanesa y arriba, en la sociedad sirio-libanesa, se jugaba a la lotería familiar, que ahora le llaman bingo. Claro, claro. Mi papá y mi mamá acá no había en esa época donde divertirte más que en esos lugares. Sí. Y había un muchacho que se llamaba Yayo Cartier, que vos no lo conociste, pero vos sí. Y había un piano, al entrar a la sociedad sirio, de la mano derecha a un salón muy grande con un piano, y ahí se reunían incluso los chicos de las sombras azules, que ahí se armó, y yo un día me acerco, chiquita, y me pongo al lado del piano, y me mira la ley de Yayo y me dice, ¿vos cantás? Y yo, la cara dura la tuve siempre. Le dije, sí. Por supuesto, decías vos. Que, pero, obvio, que estás viendo acá. Entonces me dice, ¿qué cantás? Y sabés que en ese momento me salió del alma y le dije, balada para un loco. Y empezó a tocar, y yo empecé, las callecitas de Buenos Aires, le encantó. Al otro año cumplía 15, pero no necesitaba fiesta, no me interesaba la fiesta. Y bueno, me compran los primeros taquitos así, altos. Y vamos a jugar a la lotería familiar, porque esa era la diversión. Y no tenía amigas, recién llegábamos de Córdoba. Y siento de atrás que agarra, porque había una fiesta de gala ese día, 20 de junio, es mi cumpleaños, por las dudas digo, para que me regalen gala. Perfecto, el día de la bandera, imposible de olvidar. Hoy imposible. Y siento que de atrás me tironean y me doy vuelta a la Yayo Cartier. Me dice, venga señorita, ¿dónde vas? Y me hizo cantar, adelante de todo, las mujeres vestidas de gala, yo con una pollerita, un saquito, los taquitos, que era lo único. Y canté balada para un loco. Y Yayo me decía, vos tenés que cantar, porque interpretás bien. La balada para un loco es interpretación pura. Y bueno, esta noche canto balada para un loco. Ah, qué lindo. Sí, sí, esta noche la canto. Qué bueno. Y bueno, y de ahí dije, bueno, sí, canté muchas veces en Fallasilandia. Cantabas un montón. Cantaba mis canciones, las cantaba yo. Así que, bueno, esta noche vamos a ver, por favor vayan, ayuden a todos los artistas santiagueños. Vienen de Buenos Aires y se llenen. Sí, ¿no? Sí, la verdad. Claro, no, vayan, vayan, porque es un espectáculo muy bien armado, con mucho respeto hacia el público, que siempre digo eso, cuando se hace algo y va el público y paga una entrada, que dicho sea de paso, cuesta muy barato, 200 pesos, hay que respetar a esa persona que se sienta a ver qué le vas a ofrecer. Bien, bien. Digo, tango y boleros, ¿se van a mezclar? ¿Hay momentos determinados para cada...? Sí, no, no, no. Hacemos una pequeña mezcla. Bueno, en este momento no traje la lista de las canciones, pero al principio yo tengo, digo una poesía detrás del telón, con una música que es de Sandro, vos te debes acordar, vos no, El Amante se llama, es hermosa la poesía, y de ahí se abre el telón y largo con el último acto de nuestra comedia, tiene dos estrellas y un solo final, es divina la canción. De ahí presento a la primera cantante, que es Virginia Fernández. Virginia canta dos boleros, lo presentamos a Cáceres, y Cáceres canta cuatro temas, tangos y boleros. Uno de los temas lo canta conmigo, que es una canción que cantaron María Marta Serralima y Sandro, que se llama Cosas de la Vida, que es un bolero precioso. Luego lo presento a Rafa, a Rafa Miguel, Rafa Miguel obviamente es tango puro, canta tres o cuatro temas, vuelvo de nuevo al ruedo con Virginia, cantamos juntas, amiga tengo el corazón herido, cantamos juntas eso y yo le digo lo que tiene que hacer, en esa canción se lo digo. Exactamente. Y bueno, y ahí terminamos el espectáculo cantando Roberto, Virginia y yo, a mi manera. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Un hermoso show, ¿eh? Y en el medio, digamos, el baile de Mari... Ah, sí, los chicos sí, bailan y cantan. ¿En todos los temas? Algunos temas, algunos temas los bailan ellos. Bueno, qué linda, qué linda propuesta. Eso es lo único que nunca hice yo bailar. Y la gente que se puede sumar también para bailar, digo ahí, ¿no? Bueno, pero ahí no hay espacio para bailar. Lo que sí tiene esa sala, que es tan pequeña, tiene un sonido extraordinario, extraordinario. Tiene algo que me llamó mucho la atención, porque hacia adelante en el piso tiene unas figuras que es para los hipoacúsicos. ¡Ah, qué bueno! Es maravilloso, es el único lugar en Santiago que lo tienen. Y quiero agradecer, obviamente, a Tucho Oroná, que es el director que me atendió con mucho cariño, al arquitecto Leñame, que dijo, sí, vayan. Y la predisposición de todos para con este espectáculo que queremos despedir el año cantando. Bueno, a pesar de todo lo que sufrimos, de todo lo que pasó, con la esperanza de que 2020, que es un año redondito, sea un año redondito para todos. Para los que trabajan, para los que perdieron el trabajo, para los abuelos. Yo me pongo en la lista de abuelos. Y para todos ustedes, que son trabajadores de toda la vida, que merecemos los trabajadores tener una vida tranquila y llegar a una vejez de la mejor manera. Se lo pedimos a todos, a todos los políticos. Es verdad, es verdad. Sí, sin duda. Para el año que viene, desde lo artístico, ¿tienes programado, proyectado cosas? Termas, termas. Llevo las dos pícaras jubiladas y llevo Doña Clota curandera, joven, viuda y parrandera. Pablo hace de curandera. Y es una comedia muy, muy graciosa que tiene elementos arriba del escenario nuevos con pantallas, porque ella se supone que viene del más allá. Pero ella no sale de una lámpara, sale de una pava. Entonces, este... Claro, habrá que frotar la pava. Y ahí la vuelve hostia. Claro, de una pava chiquitita sale Pablo Herrera, porque es una bruja. ¿A qué hizo? Yo le digo, ¡Aladino! No, no, pero son comedias muy lindas que intentamos hacerlo de manera independiente siempre, siempre. El actor tiene que acostumbrarse a trabajar de manera independiente. Y el público santiagueño tiene que acostumbrarse a pagar una entrada para ver un buen espectáculo. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque dice, ¡ah, qué! ¿Se cobra la entrada? O sea, obvio, es un trabajo. Seguro. Y bueno, chicos... Y apoyar a los artistas santiagueños, ¿no? Claro, los artistas santiagueños. Yo admiro, por ejemplo, a Tini Estuesser, que es una niña chiquita que ha hecho tanto, que ha llegado, mirá dónde llegó. Pero porque está en Buenos Aires, porque está en televisión, porque tuvo manija para hacerlo, entonces vienen acá y de pronto se llena. Y bueno, y pagás una entrada... Fortunas. Fortunas. Pero al artista santiagueña que puede presentar... Conozco chicas jovencitas que cantan como los dioses, ¿me entienden? No, por desacreditar a Tini. Y que hacen espectáculos hermosos. Por eso a todos les pido... ¿Esa cámara tengo? A todos les pido que vayan, apoyen a los artistas santiagueños. Vuelvo a repetir, el artista un día come faizán y al otro día se come las plumas. Por eso necesitamos del apoyo de ustedes para ver un gran espectáculo, un gran show para despedir el año. Bien, entonces. La invitación, entonces. Si viene a Pallasilandia vamos a ir acá. Bueno, cuando quieran. Sí, no, acá no, pero vamos a grabar. Está bien, sí, 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 perfecto. Tengo una gana bárbara de hacer un programa. Bienvenido, Celia. Los quiero mucho, muchas gracias. Igualmente. Feliz Navidad, próspero año nuevo y los espero esta noche con todo mi corazón a todos. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Gracias a vos y muchos éxitos. Bien, María Celeste de Patamia con nosotros y, bueno, ya saben la propuesta. Esta noche, tangoleros en la Casa del Bicentenario. Bueno, ahí pueden encontrarnos. Va a estar acompañada por Rafa Miguel, Mari Nelson, bailando, obviamente, boleros y tangos. Roberto Cáceres, sí, bueno, el maestro Miguel Estatelo. Virginia Fernández y, obviamente, María Celeste, que va a estar también conduciendo, bueno, guiando también este espectáculo en una linda noche que seguramente van a vivir todos.